El libro que estoy leyendo Último libro leído Próximo libro Libro que me ha hecho llorar Libro favorito Escritora favorita Fanfic favorito Personaje favorito Hola qué tal chicos y chicas Estamos en Conversando en el Mixtlán Nuestro podcast cultural científico El día de hoy tendremos como invitada Aida, ¿cómo estás? Hola pues muy bien la verdad Súper contenta de estar aquí ¿Qué tal estás tú? Bien 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 preparadísimo Tenemos un temario bastante interesante Y obviamente tenemos a alguien que ama los libros Entonces creo que va a estar muy amena La plática del día de hoy A ver, a ver qué tal También quiero recordarles Que si aún no están suscritos A Caballeros Cinco Soles Por favor deja tu follow Así nos ayudas mucho A continuar este proyecto Y si quieres conocer un poquito más A nuestra invitada del día de hoy Dejaremos en la descripción Y al final del podcast El Promesas Digitales Que tuvimos con nuestra invitada Del día de hoy Sin más preámbulo Vamos a hablar en este podcast La primera parte del temario sería ¿Cómo lograr empezar a leer libros? O a iniciar en la lectura Platícanos tu experiencia Sabemos que por el Promesas Digitales Que participaste con nosotros Que a ti te gustó la lectura Desde muy pequeña Pero gente que no le inculcaron la lectura Que a veces nada más en la escuela Es cuando está leyendo ¿Cómo podemos manejar Que empiece a tener gusto por los libros? A ver, yo creo que realmente Es una cosa muy difícil Porque no puedes obligar a la gente A que le guste la lectura Por ejemplo, el tema de que la gente Tenga que leer obligatoriamente en el colegio Uf, es una cosa con la que No estoy del todo de acuerdo Porque realmente muchas veces También hace que los alumnos Le cojan manía a la lectura Y que sean tontes Cuando no quieren leer Yo creo que tiene que salir De la gente en general Tiene que salir de cada uno Yo que sé Porque ha visto algún libro Que le ha llamado la atención Pues yendo a comprar a algún lado O por recomendación De algún amigo No sé Yo creo que no es algo Que se deba obligar a hacer ¿Sabes? Totalmente de acuerdo En cuestión de la parte escolar Sabemos que la mayoría Tenemos que tener cierto Pues equilibrio en cuestión De saber algo Y la mejor manera Entre comillas Es leyéndolo ¿No? En cuestión de ya Querer aprender una lectura nueva Fuera de la parte laboral Fuera de la parte escolar A ti en tu recomendación En tu experiencia ¿Ha apoyado? ¿Ha ayudado? Que las películas Ahora se manejen Basada en este libro ¿Crees que ha apoyado A que la gente Pues quiera aprender Un poquito más Sobre la lectura? Sí La verdad es que sí O sea Yo sinceramente No suelo consumir Muchas adaptaciones De libros Pero creo que en general Sí que son una buena manera De hacer que A la gente Le llame la atención Leer el libro O sea Yo conozco personalmente A muchos amigos Que han dicho Guau pues Que guay ha estado la película Voy a leer el libro Realmente es una manera De darle mucha visibilidad A la lectura Pero Sí Yo creo que es una buena forma De darle visibilidad La verdad También depende mucho De cómo hagan esa adaptación Porque hay veces En la que sí que es verdad Que se inventan Un poco más la trama ¿No? Pero en general Yo creo que sí Que es una buena manera De hacer que la gente Lea más No sé si te ha tocado Escuchar algún comentario Acá en México Es mencionado bastante En cuestión de que Es que me aburrió el libro O sea Empecé a leerlo Y me quedé dormido O sea Me ha tocado mucha gente Que me comenta eso Entonces ¿Cómo apoyarlo en ese aspecto? ¿Cómo lo ves? Uf Yo creo que Si un libro Te está pareciendo aburrido O si realmente Te duermes con él Como acabas de decir Yo creo que No es el momento De leer ese libro O incluso A lo mejor Ese libro Ni siquiera es para ti O sea Yo creo que Cuando la lectura Es una cosa Que se vuelve aburrida Que te tienes que obligar A leer Es momento de cambiar Porque si no Es cuando ya No funciona la cosa ¿Sabes lo que te digo? Es como que Es hora de buscar un libro Que te guste más Que te llame más la atención Y a lo mejor así Sí que encontrarás Alguna forma De que la lectura Te guste un poco más Efectivamente Queridos radioescuchas Del día de hoy Si tienen algún género Predilecto O algo que les llame la atención Eso los va a apoyar Para que empiecen a leer Porque si no les llama la atención Si nada más Es porque te lo presentó El novio o la novia Y vete esto Pues no va a funcionar Sí Depende muchísimo De gustos personales Es que es eso A lo mejor a un amigo tuyo Un libro le ha parecido increíble Y a ti No te está gustando No hay que obligarse a leer Efectivamente Esa es la primera frase importante Del podcast de hoy Que te guste Y no obligar a la gente Si no Si no le llama la atención Pues dejarlo por la paz Sí Totalmente Pasando al siguiente tema Sería Ya tienes el libro Predilecto O el libro que te llamó la atención Vamos a enfocarnos Al sitio ideal Porque muchos lo tenemos A mí me gusta leer Luego en un lugar Específico de la casa O con un clima Hay gente que le gusta Ver llover Y ese es el día Que dicen Voy a leer Entonces tú tienes Un sitio Predilecto Sí Yo diría que sí Yo de hecho En esta silla En la que estoy ahora sentada Es donde más leo De toda la casa Pero si no En la cama Con un par de cojincitos Ahí detrás Tomada Tranquilita Y si no Con lluvia Es mi momento Favorito para leer Lo que pasa Que aquí Donde vivo yo No llueve mucho Así que no es algo Que pueda hacer de normal Ok También nos ha comentado Mucho sobre Tener cierta bebida Cierto alimento Que los apoya A sentirse con más ganas De leer ¿A ti te ha pasado Esa situación? Sí La verdad es que sí Yo siempre que me hago Un café Es como que Me apetece más leer Siempre que me pongo A leer Por la mañana O por la tarde Mientras desayuno Por ejemplo Siempre tengo que tener El café ahí Y es como que Me relaja muchísimo En general Correcto En cuestión de Poder escoger Un lugar predilecto A las personas nuevas ¿Cuál es tu recomendación? ¿Deben que ser Algún lugar específico De la casa? ¿Tienes alguna Como No sé Cierta estructura Que debe llevar? A ver No Yo creo que Es una cosa También muy personal Es como el tema De los gustos Literarios Yo creo que Cada persona Tiene que encontrar Su huequito En el que esté Cómoda En el que esté Tranquilo Y pues Después ya En base a eso Es como Hacer ese huequito Tuyo Por ejemplo Yo sí que Recomendaría Que buscarais Algún sitio Donde haya silencio En general O estéis tranquilos Donde estéis cómodos Sobre todo También Y pues A partir de ahí Yo que sé Para algunas personas A lo mejor Es el exterior Para otras Es el interior Depende muchísimo De gustos Totalmente de acuerdo Hay gente Que estás en un café Y se escucha el ruido De pláticas De todo Y la gente Está leyendo Muy tranquilamente ¿No? Sí, sí Totalmente Y yo así De yo no podría Hacer eso Ya, ya Totalmente Es verdad Ahora llegando A otra parte Del podcast Que nos pidieron Muchos los suscriptores Es ¿Cómo manejar La parte De el querer Saber más? Porque No sé si te ha tocado Eso de que Estás en el libro Estás en el capítulo Uno Del libro uno Y ya va La saga En el séptimo libro Y te empiezan A contar No es que pasa esto Entonces Las ansias De decir Bueno Me adelanto O me voy al final ¿Te ha pasado De esa situación? Sí, sí Totalmente Me pasa muchísimo Sí, sí Yo tengo suerte Porque Claro Como conozco Que mi género Por excelencia Es la fantasía Casi siempre Leo libros de fantasía Y casi siempre Escojo libros Que me gustan Entonces Siempre me encuentro En esa situación De estar leyendo O por ejemplo De tener que ir A algún sitio Y decir Es que quiero leer más Quiero leer más No puedo dejar de leer Sí, sí Totalmente Me pasa muchísimo Ahora Tú ves con buenos ojos O con malos ojos El querer saltar episodios Porque hay gente Que luego no lleva Una asimetría De que Paso este libro Paso este libro Le empiezan a contar Una parte Pues muy interesante En el episodio 7 Y vas en el cuarto Se saltan del libro ¿Tú cómo ves esa parte? A mí personalmente No me gusta A ver Depende Yo por ejemplo Sí que lo hago Cuando veo Que hay capítulos Que no puedo De lo que me están aburriendo Entonces en esas situaciones Sí que es verdad Que me salto páginas Para ir a una parte En la que yo me guste O sea Me esté gustando más La lectura ¿No? Parte es que me estén Enganchando más Que yo sepa Que voy a estar pendiente Y atenta Pero en general Por el ansia De saber Qué va a pasar No es algo Que apoye Totalmente De acuerdo En ese aspecto Vamos a hablar Un poquito más De géneros literarios Relativamente nuevos Por así decirlo En cuestión De redes sociales Como es el manga Tú ves que Es un aspecto Diferente ¿No? Ahí como que Subrayan mucho Las acciones De las personas Te hablan mucho Del entorno Entonces se hace Un poquito Para en términos Nuevos A nuevos escritores Larga la lectura ¿A ti te ha costado Trabajo en ese aspecto O ya ha llegado A cansar Si has tenido La oportunidad De leer un manga En cuestión de que Te van describiendo Todo poco a poco A veces? Uf Yo creo que también Depende un poco De la época ¿No? Porque por ejemplo Hay épocas En las que Estoy No paro de hacer cosas Estoy un poco saturada Y es como que De repente Encontrar un libro O sea Llegar a mi casa Y ponerme a leer Ese libro Que estoy leyendo Y encontrar Que tiene una descripción De una página entera Donde todas las páginas Son literalmente así Donde no hay párrafos Dices Uf Uf No puedo Sí que es verdad Que hay situaciones Y situaciones Yo por ejemplo Cuando veo Que estoy un poco saturada Y sé que esos libros No me van a enganchar Y no voy a estar Por la labor de leerlos Sí que me voy más Hacia el manga O hacia el cómic Por ejemplo Porque como son mucho Más dinámicos Es como que me sienta Mucho mejor leerlos En el enfoque De que se ha manejado Mucho sobre la Lectura diversa En tener Dos, tres libros Cómics Al mismo tiempo ¿Tú lo manejas así? ¿Te gustaría? ¿Lo has manejado así? De ya me empieza A aturdir esta parte Me paso al otro libro Que estoy leyendo Al mismo tiempo ¿Te ha tocado tener Lecturas simultáneas? Sí, totalmente También un poco Por haber necesidad Así entre comillas De porque Me está costando Me está pareciendo Un poco aburrido Pero también Por gusto propio En plan Estoy leyendo este libro Y ahora de repente Como que me apetece mucho Empezarme este otro Porque me está llamando Mucho la atención Y sí, totalmente Es como que Intento compaginar Las lecturas que llevo En cada momento Sobre todo si hay Una que se me hace Más aburrida Y otra que Me está gustando mucho Y que me engancha más Para que Esas dos lecturas Sean al final Mejores, ¿no? Para que Las disfrute las dos Al final En cuestión de llevar Una bitácora de ranking Porque hay mucha gente De la lectura Hemos manejado eso Luego también Por orgullo personal De que llevo 300, 500 libros ¿Cómo ves esa parte? ¿A ti te gusta Platicar sobre ello? De que Tengo este ranking De tantos libros Al año A mí Personalmente Es una cosa Que no me gusta A ver Sí que es verdad Llevo la cuenta Porque por ejemplo Yo Tengo todos los libros Que leo al año En una aplicación Que se llama Goodreads Entonces es como Que te cuenta Todos los libros Y yo sí que es verdad Que desde hace varios años Me pongo como Un reto de libros En esa aplicación Que es como Pues tengo que llegar A esta cantidad de libros Pero no es algo Que me gusta hacer O sea Yo lo tengo Pero no lo miro Es como que No me interesa mirarlo Creo que cada uno Tiene que ir Con el ritmo Que esa persona necesite Sobre todo Sobre todo porque También nuestro ritmo De lectura Varía mucho Dependiendo de muchas cosas Por ejemplo Del estado de ánimo De todo lo que tengas Que hacer durante el día Y creo que al final Estar fijándose En ese número De libros leídos También te hace sentir Más presión Contigo mismo Porque Si a lo mejor No llegas Te metes prisa Para acabar otros libros No los disfrutas igual Creo que En general No es algo bueno Es como que No te hace disfrutar Tanto de las lecturas Comparto esa parte Creo que Luego por querer Llegar al número Que estás buscando No disfrutas la lectura Y tratas de terminarla Lo más rápido posible ¿No? Sí Totalmente En ese aspecto También nos comentaron Los suscriptores Una parte también Si estás iniciando En esto de la lectura ¿Tú qué les recomendarías? ¿Es mejor Una lectura En físico En el libro O obviamente Ya puedes tener La tableta El iPad Y ahí estar Leyendo ¿Cómo te gusta A ti más? ¿Cuál ves De mejor manera? A ver Todo es cuestión De gustos Yo por ejemplo Creo que después De estar tantos años Tantos años Leyendo en papel Al final De hecho tengo El libro electrónico Por ahí Por la estantería Y no lo uso Porque es que Estoy tan acostumbrada A leer en papel Que no siento Que sea lo mismo Es como que No lo disfruto igual Es como que Me gusta más Poner mis post-its Señalar mis cosas No sé Lo siento Como mucho más Placentero En ese sentido Pero sí que es verdad Que depende de gustos A lo mejor Ahora llega Un suscriptor O un lector Y dice que Pues él prefiere leer En digital Cada uno ahí Con sus gustos También hay un cierto tabú No sé si sea cierto Realmente De que Si tú manejas La lectura amplia Digital Te causa mayor Molestia a la vista Te puede causar A la larga Pues alguna enfermedad ¿Tú cómo lo consideras? ¿Has tenido Gente cercana Que sí dice Me canso más la vista Leyendo virtualmente Que físicamente? Uf Pues No lo sé La verdad No he tenido Ninguna experiencia así Porque también creo Que todo mi círculo Cercano Lee en físico Bueno Sí que es verdad Que A lo mejor Alguna persona Que conozco Leían digital Y de repente Se pasaron en físico Pero no sé si es Por esa cuestión En general O porque lo prefieren Así No tengo ni idea Correcto Ahora En cuestión de El género Escoger Ya tienes el género Obviamente Tú nos comentas Que prefieres Mejor leer el libro Que ver la adaptación En película Por ciertas situaciones Luego no adaptan todo El tiempo No lo da Nos vamos a enfocar A tus promesas digitales Obviamente a Percy Jackson ¿Te gustaron Las adaptaciones En el cine? A mí sí A mí me encantaron La verdad Sí Yo la primera película La disfruté muchísimo Y de hecho Cada vez que la echan En la televisión Yo estoy ahí Como si no la hubiese visto Nunca O sea Me gusta muchísimo Luego la segunda Sí que es verdad Que no consiguió Despertarme El mismo interés Creo que no es Tan amena Como la primera No sé No sé si es porque Ya había visto la primera Y estaba como Menos desinteresada No sé si es por la película En sí Pero personalmente No me gustó tanto En cuestión Del manejo de personajes Hay mucha molestia Luego en eso De que en el libro Me lo imagino de una manera O te lo adaptan De una manera Pelirrojo Y de repente Le cambian totalmente La nacionalidad El color ¿Cómo ves esa parte? ¿A ti te gustó El set que tuvo El cast que tuvo Percy Jackson En las películas? ¿Así te lo imaginabas En los libros? No sé qué decirte De hecho Es que Creo Que yo vi la película Primero Si no me equivoco Y yo luego leí los libros Entonces claro Como que Ya cuando empecé A leer los libros En mi cabeza Estaban los personajes De las películas Pero sí que es verdad Que ahora por ejemplo Se ha anunciado El cast nuevo Para la serie De Percy Jackson Que van a hacer Y a mí me pareció Bien desde el principio Así que es verdad Por ejemplo Yo no me imaginaba Los personajes Como ninguno De los personajes Que presentaron Entonces es como que Me dio un poco igual En ese sentido Pero luego El revuelo Que se creó En torno A una de las actrices En concreto Por si alguien No lo sabe Básicamente Hay un personaje Que en los libros Es blanco Y pues La actriz A la que se escogió Para esta serie Es negra Entonces Es como que Se armó muchísimo revuelo Por eso Pero yo lo veo bien Personalmente Si al autor del libro No le importa Que se haya hecho eso Y de hecho Él mismo estaba presente En los castings A los demás Nos debería dar igual Si él está conforme Es su libro Es su adaptación Entonces ¿Quiénes somos nosotros Para rebatirlo? Eso deja mucha polémica En ese aspecto Porque Por ejemplo Gente que Nos vamos a ir a las cómics Superman Batman Ya tienes Ahora sí que Un amor por ese personaje Llevas años Y que te lo modifiquen Pues sí genera Cierto enojo En ese aspecto Pero En tu opinión Para ti no hay Ninguna diferencia Que sea Totalmente diferente A lo que hemos manejado O sea Que sea totalmente diferente Como las adaptaciones De Disney Por ejemplo Ahorita que están dejando Pues cierta molestia En cierto sector De que no Pues la sirenita O la princesa tal Era de este color Ahora la cambiaron Para ti no hay Ningún problema En ese aspecto A ver Yo diría que no En general Sí que es verdad Que a lo mejor Me provoca Un poco De O sea Como que Me raya un poco Por ejemplo Cuando sí que tengo A un personaje Como muy imaginado Como muy claro Y el actor El actriz Que la representa Es como muy diferente Pero me pasa siempre En general ¿Sabes? No con Rasgos Así ¿Sabes? O sea No con revuelos Tan grandes A mí me pasa siempre En general Con todo Sí que es verdad Por ejemplo Que Benita Como era una de mis personajes Favoritos de pequeña Por ejemplo Como siempre hemos tenido Esa concepción De la sirenita Es pelirroja Es de esta forma Y tal Sí que me chocó un poco Cuando vi a la actriz En plan Ala que cambio No me lo esperaba Pero realmente Más allá de eso Es como Estoy bien Si a los productores Les parece bien Sinceramente A mí también En cuestión Del personaje Creo que Aparte de la parte física Literal Creo que es más importante Que maneje La parte emocional La parte de cómo Se ha estructurado El personaje Que realmente sea El personaje Porque si no Definitivamente No importa Si sea Idéntica a la imagen Pues no valdría la pena Ver al personaje ¿O cómo ves en ese aspecto? Sí totalmente O sea A mí una de las cosas Que también me enfadan De esta situación Es que están juzgando Directamente A la actriz Sin haber visto Cómo actúa Sin haber visto De qué es capaz ¿No? Directamente Por su aspecto físico Cuando la actriz Además es que es una niña Entonces No tiene sentido La han elegido Por una razón Que es por cómo actúa Y el autor La ha elegido Por alguna razón Porque piensa Que es buena Para ese papel Entonces ¿Quiénes somos nosotros Para decidir Si esa actriz Es buena o no? Sin haber visto De lo que es capaz Antes Totalmente de acuerdo Hay que esperar ¿No? Ya si realmente Vemos No se parece Absolutamente nada En el personaje En las acciones En cómo te lo han Mencionado En los escritos En los libros Bueno Ahí se puede llegar A cierta polémica Pero no juzgar Antes de tiempo Totalmente Es verdad En ese aspecto Vamos a llegar A la parte del podcast En cómo empezar Tú A estructurar Un escrito Porque hay mucha gente Que lee Y dice Pues quiero Escribir ¿No? Hemos escuchado En otros podcasts Anteriores Con escritores Y escritoras Que nos mencionan Es que hay que leer Mucho Para empezar A escribir ¿Tú cómo ves Ese aspecto? Sí Yo creo que El hecho De leer mucho Te ayuda Mucho Luego también A escribir No solo No sé Es como Sobre todo Yo lo he notado mucho Desde que era pequeña Con la gramática Por ejemplo Que parece una tontería Pero de verla tanto En los libros Es como que Toda la gente Me lo decía Era como Buah pues Para tu edad Qué bien sabes escribir ¿No? Qué bien sabes hablar De hecho Yo empecé a escribir Cuando era muy pequeña Y Y sinceramente La gente Lo leía Y decía Está bien Para ser tan pequeña No sé Creo que es muy importante También A la hora De saber Cómo desarrollar La historia Sobre todo Porque es como Que tienes más idea ¿No? De leerlo En otros libros También Sabes Pues a lo mejor Me apetece Que un personaje Sea así De una forma Sabes Imaginarlo mejor Sabes Cómo describirlo mejor También Con los lugares Con lo que pasa Yo creo que En general Es saber Estructurarlo De mejor forma Todo Tener como Las ideas Un poco Claras Y sobre todo Leer también Te ayuda A la hora De escribir En general De ponerte A escribir De enlazar Ideas De gramática Léxico En general Estas cosas Desde mi punto de vista Y desde mi experiencia Creo que te ayudó Mucho en eso En cuestión En cuestión De ya estructurar Bien Tu primer Escrito Llame la redundancia ¿Cómo Afecta ese aspecto En cuestión De la opinión Pública? Hay mucha gente Que dice Lo quiero publicar Y vemos Que me dicen Y luego Depende mucho También Cómo Eres aceptado O aceptada En ese aspecto ¿Te ha tocado Ese miedo De sentir Bueno No lo publico Porque no sé Qué vayan a pensar De mí Ese tipo De aspectos Sí Totalmente Yo por ejemplo En Promesas Digitales Ya hemos comentado Que empecé A publicar En una plataforma Pero luego Como que no me sentía Cómoda del todo Lo quité todo Luego como que Me enfoqué Más en el mundo De los concursos literarios Entonces sí que es verdad Que ahí sí que me ha pasado Esa sensación De No No voy a enviar esto Porque seguro Que no les gusta O seguro Que tienen prejuicios Antes de leer la historia No sé Creo que para Animarte también A publicar O sea Publicar en plataformas A publicar libros Como tal Tienes que tener Mucha confianza Y mucha seguridad En ti mismo Porque al final Estás exponiendo tu trabajo A la opinión De muchas personas Entonces Creo que también Hay que tener muy claro Que van a haber Opiniones buenas Opiniones malas Pero Si a ti te gusta Y sientes que está bien Anímate a hacerlo Diría yo En principio Correcto Y viene la parte También negativa En ese aspecto Porque de por sí Tienes miedo A la aceptación Pero luego también Está el copy Que ven tu idea Y de repente Ya te la robaron Y hemos tenido Muchas experiencias En cuestión de que Hay juicios de años De que me robaron Esta idea ¿Cómo ves ese aspecto También el miedo De que Tenga una idea Y me la robe Sí Yo por ejemplo De hecho Uno de los motivos Por los que dejé De publicar En esta plataforma Que ya he nombrado Fue por eso Porque realmente En la plataforma Tú puedes poner Que tienes todos los derechos Pero luego realmente Nadie te está asegurando Que nadie vaya A copiar tu historia O sea Eso está ahí Pero luego A la hora de la práctica No está tan clara La cosa como parece En un principio ¿Sabes? Yo creo que Plagiar Copiar Sí El trabajo de otra gente En plataformas digitales Es bastante más fácil De lo que nos imaginamos O sea Si por ejemplo El trabajo de autores grandes Está ya rulando por ahí El trabajo de autores pequeños Es que Hay mucho peligro también con eso Totalmente de acuerdo En ese aspecto Hemos visto que Los grandes Ya tienen graves problemas En cuestión también De que te copian directamente El libro completo O sea Lo descargan No tienes ventas Ese miedo también Te da de escribirlo O sea Tú le llevas Una cierta pasión Un cierto esfuerzo Y que no te vaya a aportar Nada monetariamente Porque te lo roban Hay descargas ilícitas La piratería de la lectura Está mucho más fuerte Que antes Platíquenos esa parte ¿Cómo ves ese sentimiento? A mí Bueno Yo Pienso que hay también Situaciones y situaciones Por ejemplo No es lo mismo También Descargarte Ilegalmente El libro de un autor Que está en activo Que por ejemplo Descargarte El libro de un autor Que murió hace 500 años ¿Sabes lo que te digo? Sí Entonces Yo creo que Hay clásicos En los que Tampoco está mal Porque al final Son de dominio público Al final Es que Están a mano de todos Pero sí que es verdad Que si son autores Que ves que están Luchando en su día a día Por salir adelante Sobre todo Con lo difícil Que es triunfar También en el mundo editorial Sobre todo Con lo poco Que ganan los autores Es a no ser Que publiques Muchos libros A día de hoy Yo creo que Sí que es verdad Que los libros son caros O sea Todo el mundo lo sabe Todo el mundo es consciente De ello Y además Es que cada vez más Pero Hagamos un poco El esfuerzo también De ayudar A estos autores Sobre todo Si son pequeños Porque es cuando Ya la situación Duele más Digámoslo de ese modo Yo creo que Tendríamos que Concientiarnos También un poquito Más de esto Pero sí que es verdad Que Es que los libros Están muy caros Entonces También habría Que contemplar Las opciones De bajar un poco Los precios Pero entonces Ahí ya sí que Se monta una Una parte comercial Muy amplia En cuestión de que El precio Cuántos tienes que vender Para poder Bajar el presupuesto Es un enfoque Administrativo Muy grande Y sabemos Que como bien comentas Los libros Han aumentado De precio Con los años No es como Otras partes Que dices Bueno Se mantuvo El precio O bajó Aquí no Aquí parece Que pasa El próximo año Y el que lo viste En 700 Ya está en 900 Entonces Ah caray Sí, sí Totalmente Es una locura Sobre todo Últimamente Bueno Por ejemplo Yo soy de España Entonces Aquí tenemos Los euros Yo me acuerdo Cuando era pequeña Que un libro A lo mejor Te costaba 16 euros Y hace poco Vi uno Que vendían Casi por 23 Y dije ¿Qué está pasando? O sea ¿Qué locura es esta? No entiendo Madre mía Totalmente De acuerdo En ese aspecto ¿Tú qué crees Qué es lo que sucede? ¿No tienen tanta venta Y por eso elevan el precio? ¿O qué es en tu enfoque Que causa esa elevación De precios? Ahora mismo La verdad Bueno Primero está La falta de papel Que hay ahora General Que ha hecho Que suban muchísimo Los precios Pero también Hay otra parte Que es innegable Que es la de Sé que este libro Va a tener éxito Porque ahora mismo Esta saga está siendo Un boom O este autor Está muy de moda Le voy a subir el precio Porque sé que la gente Lo va a comprar aún así Eso también Se ve Desgraciadamente Es una cosa Que se ve bastante Entonces Yo creo que es una mezcla De las dos cosas Más que nada En esa parte también El enfoque De la mercadotecnia Sabemos mucho Que Agatha Christie Que es alguien Muy conocido Que le gusta a la gente Luego dicen Es el mismo libro Pero le cambiamos La portada Es la nueva versión Y ya se elevó El precio otra vez ¿Cómo ves esa parte De la mercadotecnia? Uf Me dan mucha rabia Esas cosas De verdad O sea Por favor No hay necesidad O sea Se sabe Que al final El dinero Lo mueve todo Pero por favor Los libros Como ya he dicho Están caros O sea No hay necesidad De hacer eso Desde mi punto de vista Porque si Solo es Ahora sí Que es la misma Estructura del libro Que ya manejabas Pero con portada Nueva Sí Totalmente Sí Y lo peor Claro Es que muchísima gente También lo compra igual O sea que También va por gustos Por el dinero que tengas Pero aún así Muchísima gente También lo compra Es verdad Totalmente de acuerdo En ese aspecto Con eso Vamos a enfocarnos A concluir El podcast Del día de hoy Me gustaría que nos dejaras Tres tips A la gente Que va a comenzar En la lectura ¿Qué es lo que Para ti fue Lo importante Para comenzar Y continuar Obviamente Porque no solo es iniciarlo Es tener un hábito Y estar continuamente Leyendo Vale Lo primero que yo diría Es lo que hemos Ya estado comentando Tanto aquí Como en Promesas Digitales De Si ves que un libro No Te está acabando de convencer Te está aburriendo Te tienes que obligar A leer Déjalo Busca otro Que te llame más la atención Y empieza a leer ese Yo creo que eso Al final es lo más importante Encontrar el libro Con la trama Que te guste Que te enganche Que veas Que disfrutas con él Eso yo creo que es Una de las cosas Más importantes Luego El segundo tip Yo diría que También Es encontrar a gente Con tus mismos gustos Porque al final Comentar los libros También Comentar lo que pasa Saber cómo te has sentido Compartir con otras personas Cómo te has sentido Es como que Hace la experiencia Mucho mejor Hace que disfrutes Mucho más de ella Y Uff La tercera A lo mejor Yo diría Que os atreváis A hacer los libros vuestros En el sentido De que Bueno Voy a poner un ejemplo Es que tengo aquí Justo uno de los libros Que me estoy leyendo Que es El retrato De Dorian Gray Y aquí Le estoy poniendo Un montón de post-its De Aparte Me estoy gustando muchísimo Atreveos a ponerle post-its Atreveos a rayar los libros Señalarle las frases Que os gustan Yo que sé Hacedlos vuestros Que tengan vuestras marcas Porque luego al final Es como que Es mucho más personal Yo por ejemplo No me atrevía a rayarlos Hasta hace nada Y ahora no puedo parar Siempre estoy como Subrayando frases Que me gustan Lo siento como Mucho más personal Mucho más íntimo En ese sentido Como una experiencia Mucho más propia Así que Yo diría Que esos son Los tres tips En general Excelente Creo que Nos aportas mucho En ese aspecto Porque Te da la forma De entender Que tu lectura Es tuya Que es tu propio estilo Y que llevas Pues ahora sí Que en tu mundo Ese libro es tuyo Sí, totalmente Y sobre todo También a la hora De por ejemplo Dejarle el libro A otras personas Que vean Lo que te ha hecho sentir Lo que has pensado Lo que te ha gustado Creo también Que es algo muy bonito Totalmente de acuerdo Aida Platícanos por favor ¿En qué redes Te podemos encontrar? Pues Me podéis encontrar En dos redes sociales Que son TikTok e Instagram Y me podéis encontrar Como Las sagas De Aida En los dos sitios ¿Ya escucharon Queridos suscriptores? Por favor Pasen a ver El contenido Que maneja Nuestra invitada Del día de hoy Se van a divertir Y van a conocer Más de sus lecturas Alguna Les va a agradar Espero Por lo menos Que alguna Os guste Y sin más preámbulo También les recuerdo Que si no están Suscritos A Caballeros Cinco soles Aparecerán Las redes En pantalla Manejamos Contenido cultural Geek Y deportivo Ha sido un gusto Aida Nos vemos En la próxima emisión De Conversando En el Mi Clan Muchísimas gracias Muchísimas gracias A vosotros Por invitarme De verdad Bye bye Hasta luego